Hola, ah, hola, ¿cómo están? Soy Tia Odoze Pro y voy a jugar a Geometry Dash. Bueno, soy primer nivel, sigamos el segundo. Ok, lo ganamos. No se les quitarse el nivel. Lo siento que me hice. Ay. No hay muchas cosas Saludación Te salvo Uy, esto es reo Bueno, está mal, no es fácil de usar No, es que es reo, es muy difícil Esta cosa me complicó Uy, casi me muero Sí, sí, sí No, para que lo siento No, no encontré Lo logré Lo logré Ahora pasemos a este nivel Buenardo Está re bueno A nivel 2 No, este nivel es muy difícil Esto tardaría siglos Años Y días Ay, ¿pero qué? Creo que el botón dice el carpeño Ah, ahora se mete por las malas Sí, alguien Uy, qué buena la Ay, ¿pero quién? ¿Quién fue? Yo solo toqué La quinta no es la vencida Ahora sí Que me enojé No, no, odio Hacerlo Esta no es la vencida No Ay, me morí ¿De qué diría? Ese compa ya está muerto Ese compa ya está muerto Esta vez ¿Por qué? Ay, por mis plumas Por las plumas Me acuerdo A propósito Los que están viendo este video Yo soy el hermano de Thiago Mi canal es FelipeGamer97 Vayan a seguirme Por favor Link en la descripción Bueno Y si hay el juego que me tirará a jugar este nivel O lo complete Avísenme Cómo hay Cómo hay que ganar este nivel En teoría de todos estos niveles ya los ganó El problema es que Él los quiere volver a jugar Para que puedan ver Lo buenazo que es Solamente que no puede completar En el segundo mundo El último nivel Porque hay una flecha Que él no la sabe controlar Sí Te gané Miganos Ahora Es momento De saber la verdad Soy La bola de pinches Ay, esta cosa es re fácil A ver si es re fácil Creo que esto lo ganó la primera Mirá, dejá de presumir Porque va a salir de mala suerte Si te lo gané a la quinta ¿Qué? P Ah, la primera E Usted me ha pegado Ya vas a llegar al último nivel El que no te sabes F Entonces esta vez lo tengo que jugar en modo Ay, no Ese compa Ya está muerto Bueno Ay Ese compa Ya está muerto ¿Cómo se saltan los dos pinches? El problema Vos lo sabés Saltar solamente Que saltás antes Wow No por el seis La sexta no es la vencida Tiago Bueno La sexta tampoco Pero vos podés Yo tardaría Bueno La décima es la vencida Sabés Bueno, eh Mirá, mirá Te queda una oportunidad Si llegas a Latem A Latem 10 Se acababa el video Bueno, listo Ya está Soy muy top Despedite Ya está Se terminó ¿Dónde está el botón? Acá está Se terminó Llegaste a Latem 10 Sí Y no ganamos esto Porque tardaríamos siglos Bueno, ahora despedite Hola Acá están mis 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 Cosas populares Despedite Pero callate Despedite El video termina Caca Ah, sí Despídase Que este video Se les haya gustado Y suscríbanse No tengo que ser Así que Adiós Ok Adiós